Conexión con doña, no, yo no le voy a decir doña, no, ella no le gusta. Marcela, Marcela Gómez, la firma, la, no, la firma, sí, la firma, la presidenta, la dura del femenino. Marcela, buenos días, bienvenida a Campanas Díaz en América en la Red. Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oiga, qué negociación tan dura con usted, o yo. Oiga, usted escabulle las llamadas, las redes, las notas, las entrevistas, ¿no? Sí, no, no me gusta. Me gusta manejar el bajo perfil, la verdad. Pero, pero diga, Marcela, ¿quién se aguanta Campana? Diga, ¿quién se aguanta este mam? Dígalo, dígalo, dígalo al aire, dígalo, dígalo. Sí, es verdad. Oiga, la tenía tallada con esta llamada, ¿no? Sí, hace años. Bueno, ¿cómo vas, Marcela? ¿Cómo amaneces hoy miércoles? Bien, todo muy bien. Trabajando desde temprano. ¿Desde qué horas en función cuando hay día de partido, Marcela? ¿Cuatro de la mañana, cinco de la mañana? ¿No hay necesidad de tanto? Sí, no, yo llego a la candela todos los días a las cinco, cinco y media. Entreno y mis funciones empiezan desde las siete. Y eso a trabajar desde las siete. Y en día de partido, ¿la función de la presidenta pasan por dónde? ¿Por inscripciones, por planillas, que operativamente todo funcione, que logísticamente todo esté listo, que el bus, que la concentración? Básicamente, y repito, Marce, ¿cuáles son las funciones de vos como presidenta y todera? Porque sé que en América de Cali femenino ustedes son toderos. Sí, no, pues nosotros ese tipo de funciones las tenemos como distribuidas. Por ejemplo, en estos momentos, Andrés está en la concentración. Pues yo también estoy en todo el tema de categorías de formación. Entonces, estoy aquí en la candela. Ya coordiné, porque todo el tema de logística es igual con luz, como vamos también en el bus de América. Entonces, también con Juan Diego, todo el tema se coordina también con ellos. Y pues ya eso sí me toca a mí. Y ya lo coordiné con ella. Pero, por ejemplo, horarios y todo el tema que determinan cuáles son los horarios, eso sí es el cuerpo técnico, pues Andrés y Gustavo, los que hacen toda esa logística. Pero que me encargo de que Luz Aida, pues que es la encargada de logística de América, coordinarlo con ella, así soy yo. Listo, perfecto. Tomarse un poquito la sensación, porque yo sé que a vos, vos sos bajo perfil, pero sé que vivís con pasión el tema del fútbol y particularmente el tema con las niñas. Esa primera fecha y ese especial debut en la ciudad de Bogotá, que siempre, para cualquier actividad o presencia del mundo de América, es importante. Pero creo que lo del viernes pasado en Bogotá, en el Estadio de Techo, a todos y a todas nos conmovió. Y creo que el resultado terminó siendo efecto de ese momento tan especial que se vivió en la capital de la República. Sí, nosotros, pues obviamente siempre que uno empieza un torneo, tiene obviamente muchísimas expectativas por el trabajo, más en el femenino, que a veces sentimos los torneos como largos el uno del otro. Y siempre que termina el torneo, uno siempre queda con ganas de más. Entonces, cada vez que llega el torneo nuevamente, pues son muchísimas las expectativas. La hinchada con el equipo femenino siempre ha sido muy especial. Obviamente las hacen sentir a ellas como jugadoras profesionales y como ídolos de América, que yo creo que eso también es algo que le hemos como inculcado a ellas desde que llegan, que el hincha americano las va a apoyar, pero les va a exigir igual. Entonces, el hecho de sentir ese apoyo desde la llegada, desde el aeropuerto, desde el hotel, en el estadio. Bogotá siempre es una segunda casa para nosotros y la verdad que fue muy emocionante. Ellas se sintieron muy bien. El objetivo siempre es salir a ganar. Después del torneo pasado, donde fallamos y cometimos errores en la primera fecha, desde los goles que dejamos de hacer y los goles que nos hicieron, pues el objetivo era salir a hacer una muy buena cantidad de goles, porque creo que el equipo genera y el equipo desde el torneo pasado viene generando mucho, pero le faltaba completar esas opciones de gol. Y yo creo que empezar ganando de visitante y con una muy buena cantidad de goles, pues es importante para ir sumando en esa confianza y en los objetivos que nos trazamos. Excelente. Objetivos, no, espérate, antes de objetivos. Ahorita decías que cuando culmina una temporada, siempre quedan ganas de más. La evolución en el apoyo y en el desarrollo de esta liga femenina, Marcela. ¿Sí se está viendo esa evolución en el fútbol femenino? ¿Vos sentís que dirigencialmente sí es real el apoyo o todavía seguimos en patines, todavía estamos en pañales o evidentemente ahora sí Federación, DIMAYOR y entes del fútbol le están apostando de verdad, verdad? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que el fútbol femenino, las primeras ligas, creció muchísimo en nivel. Tanto así que para esta liga, gran parte de las jugadoras se fueron a las mejores ligas. Muchas se fueron a Brasil, que es una liga que lleva muchísimos años establecida, que es la mejor de Sudamérica, que se juegan varios torneos simultáneamente, donde están segmentados hasta por regiones y hay torneo paulista, hay diferentes torneos. Este año creo que el hecho de tener un todos contra todos hace que la competencia sea mucho más atractiva, es mucho más largo el torneo en cuanto a partidos. Entonces yo creo que eso marca un crecimiento. Obviamente, pues si me preguntas, nos gustaría mucho más, un todos contra todos ida y vuelta, o que se garantice, por ejemplo, que el primer semestre es todos contra todos ida y el segundo semestre es todos contra todos vuelta. Pero pues a eso llegaremos en algún momento. Pero yo creo que el crecimiento sí se ha visto, tanto desde el desarrollo deportivo y el nivel de las jugadoras, y este año ya con un torneo todos contra todos y que tiene muchas más fechas. Perfecto. Yo siento, Marcela, incluso en tu respuesta y con alguna de las chicas que he podido hablar, que hay muchísimo entusiasmo y muchísimas ganas de hacer una buena presentación en este torneo. Incluso derechito hablan de ser campeonas. Veo mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer una super temporada como nos se ven acostumbrados. Sí, nosotros siempre, siempre ese es el objetivo. Mira que desde el 2016 de la creación y la primera liga, el proyecto ha ido creciendo, tanto en desarrollo deportivo como en resultados. El año pasado creo que hubo un desarrollo deportivo mayor, pero hubo errores que nos costaron, empezando después en el partido con Nacional otra vez ese empate, pues nos cuesta casi que la clasificación. Después vamos y en Bucaramanga ganamos con ocho goles y después contra Real Santander en Bucaramanga también en pie de cuesta, pero no alcanza, entonces obviamente cuando uno queda como uno de los equipos que más goles hizo, que menos diferencia de gol tiene, pero es por un punto que no clasificas, obviamente quedas con sangre en los ojos queriendo como que empiece otra vez el torneo para ver si esta vez el resultado es diferente y si podemos corregir esos errores que hicimos. Me gustó esa de sangre en el ojo, me gustó esa ambición y esas ganas de ganar. Marcela, ahorita decías algo entre líneas que me pareció importante, y es que en la evolución del femenino, pues ya se han ido consolidando unas chicas como figuras y que han emigrado a ligas importantes. El caso Catahusme, el caso Catahusme que sin duda, si no es la mejor de todas, pegan el palo, o lejos puede ser la mejor de todas, y creo yo que Catalina Abusme por su personalidad, por su capacidad de juego y por su talento y su carisma, pues está en disposición de jugar en el equipo que quiera del mundo femenino. Ese arraigo con América, ¿por qué Catahusme no sale aún de América? Ama mucho esta vaina, está casada con América, es un pilar fundamental en este proyecto femenino, la figura Catahusme como líder, como capitana, como la crack que es, ¿qué significa Catahusme para el fútbol colombiano y para América de Cali? ¿Y por qué no sale? ¿Por qué aquí se queda? Bueno, con Catahusme obviamente fue la primera que llegó y ha sido un pilar fundamental, a ella se han sumado jugadoras como Carolina Pineda también, que han sido dos pilares fundamentales en el proyecto. Catahusme, yo creo que Catahusme tiene algo con el equipo que se lo ha ganado y que la hinchada se lo ha dado también. Para ella es muy gratificante el hecho de estar al lado de ídolos porque la nombran al lado de ídolos importantes, entonces la hinchada la hace sentir que el proyecto desde el principio se ha basado en una columna vertebral y formar jugadoras también y Carolina y Catalina en ese sentido se sienten identificadas también porque son dos jugadoras que tienen claro que el fútbol femenino les va a tocar cosas importantes, pero que lo mejor del fútbol femenino seguramente no les va a alcanzar a tocar, que es salarios muy grandes, que es venta por los derechos deportivos, eso todavía no lo tenemos acá. Catahusme también dentro del proceso y dentro de lo que ha forjado en su carrera en Colombia tiene un muy buen desarrollo de su imagen y ya tiene también una cantidad de ingresos por esa parte, entonces ella en ese sentido ha desarrollado una marca y ha desarrollado también una figura como jugadora importante en Colombia y en América y no cualquier proyecto la va a seducir para que se vaya para Europa porque a veces el mundo del fútbol confunde lo que significa Europa en el fútbol masculino como en el fútbol femenino, los salarios no son muy distantes de lo que pasa acá, realmente lo que termina siendo el punto de quiebre es realmente la duración de los torneos, es lo que realmente marca, pero jugadoras en Europa en estos momentos, en España, se pueden estar ganando 300 euros, 500 euros, ya si hablamos, por ejemplo, Atlético de Madrid y eso, pues ya estaremos hablando de 3.000 euros o 2.000 euros, pero tampoco es que sea una cifra como uno habla, por ejemplo, no, se fue Luis Díaz para Porto, las cifras eran absolutamente diferentes, entonces cuando hablamos de jugadoras que se van a Europa no se manejan los mismos valores cuando un hombre va a Europa y entonces tiene que ser un proyecto diferente a Cata y a Carolina también y a muchas de las que están acá las han obviamente buscado para otros proyectos, pero hay otras cosas, nosotros acá tenemos un proyecto, por ejemplo, en el caso de Cata, no se puede olvidar que Cata en su rodilla tiene dos cirugías de cruzado, dos de menisco y ella tiene un plan especial acá de fortalecimiento, ella tiene un médico también, el médico de ella cerca que es Mario Figueroa que le lubrica la rodilla permanentemente, entonces ella tiene otras cosas para el nivel y para su desarrollo que la hacen sentir tranquila, eso no significa que en algún momento no lo piense, sobre todo, y lo hemos hablado de momentos que la temporada acá no está activa, el año pasado ella no pudo ir, por ejemplo, a reforzar un equipo a Copa Libertadores porque justamente tuvo un tema en el menisco y le limpiaron un poquito la rodilla como para corregir algo, pero ella pues dentro de los planes estaba que pudiera ir a jugar a otros equipos, pero siempre su objetivo ha sido, como dijo, desde que llegó campeona de liga y campeona de Copa Libertadores antes de empezar en irse a cualquier equipo. Estamos hechos con dos grandes líderes como son Cata y Caro, sí o qué, o sea, esas dos mujeres nos dan un plus en profesionalismo, en pertenencia por la institución, en ascendencia sobre las demás muchachas y en responsabilidad. Yo siento que Caro y Cata, junto con vos y junto al profe Udme y su grupo de trabajo, mantienen y sostienen en bastión este proyecto, ¿es así cierto, Marce? Totalmente, David. Yo creo que el amor por este proyecto y las ganas de hacerlo cada vez más grande y de ganar cosas importantes, pues a veces es como eso que no lo permite a uno soltar algo hasta lograrlo y hemos tenido esa obsesión de la Copa Libertadores porque la liga ya la ganamos, estuvimos cerca del bicampeonato y tuvimos muy cerca la Copa Libertadores y fallar por goles o por cosas que uno siente que lo tuvo, pues obviamente hace que vos, antes de desistir, pues querás como volver a intentarlo otra vez y hacerlo mejor. Entonces, en eso está el proyecto, en crecer, en desarrollarlas cada vez mejor físicamente, deportivamente, futbolísticamente, tácticamente, porque yo creo que este proyecto ha llevado a que ellas también jueguen cada vez mejor y que entiendan mejor el juego y que den un mejor espectáculo, porque yo creo que al final eso es lo que llama al hincha también, ver jugar bien el equipo y que el equipo tenga esa identidad que enamoré al hincha. Oiga, menos mal es bajo perfil la presidenta, oye, pero qué buena nota da la presidenta. Presidenta, ya vamos acabando, yo sé que está ocupadita, incluso por interno me dijo que tenía una reunión, pero yo tengo que aprovecharla, presidenta, porque es que cacharla a ustedes es un poquito difícil. Prezi, oiga, Prezi, el tema Andrés Usme, el tema Andrés Usme, ¿hay Andrés Usme para rato? Ese es otro personaje que cuando habla de sus chicas y este proyecto, oiga, los ojos le brillan, se le alborota el corazón. ¿Hay Andrés Usme para rato, un compromiso absoluto de Andrés con este proyecto? Sí, yo creo que este proyecto ha demostrado desde 2016 que empezó, y durante un cambio que tuvo en el 2018 que Andrés llegó como asistente de Gerson y empezó un proceso con unas niñas sub-20 que hoy están en el equipo, ha demostrado proceso, ha demostrado continuidad, ha demostrado desarrollo y yo creo que a eso le apostamos. Obviamente uno no sabe qué nos depare el destino y qué opciones se presenten, como te digo, para Cata, para Carolina, igual para Andrés. Ellos todos están creciendo profesionalmente y por ahora el objetivo que tenemos y lo que queremos es ganar esta liga para volver a ir a una Copa Libertadores, porque se ha convertido en nuestra obsesión, pero tampoco te puedo decir que Cata, Andrés o Carolina se van a quedar aquí el resto de su carrera. Eso sí es difícil asegurarlo, pero en estos momentos están completamente enfocados en el proyecto América Femenino. Uno de los fuertes para los éxitos que hemos tenido en este desarrollo, digamos, interno del fútbol femenino en América ha sido ese trabajo mancomunado en alianza con el proyecto Atlas. Rápidamente, Cata, nos puedes ilustrar un poquito de qué se trata eso, cómo se desarrolla esa alianza en formación de jugadoras y de categorías de formación América Atlas, que ha sido súper exitoso. Nosotros con Caro y con Duan, que es su hermano, que es como el gerente de Atlas, como la parte administrativa y todo, desde hace muchos años hicimos esta alianza. La alianza habla de trabajo en conjunto en el desarrollo de estas jugadoras. Ellas vienen acá algunas veces, entrenan acá, las ayudamos con evaluaciones, en algún momento también les prestamos las canchas para partidos. Estamos viendo las jugadoras y la idea es que esas jugadoras de rendimiento que ellas tienen y que ellos ven que van yendo a Selección Colombia, a Valle, y que se van como queriendo formar como jugadoras profesionales, pues obviamente la primera opción es acá. Hay otras niñas de Atlas que pasan por acá y después siguen, o hay niñas que directamente se van para otro lado, porque obviamente hay que entrar no solamente en una metodología, sino también en una idea de juego, y hay unas jugadoras que encajan y hay otras que no son tanto para el modelo, pero el proyecto Atlas y América ha sido exitoso, creo yo, por lo que hemos logrado formar con Gisela, con Natalia, en su momento con Linda. Tuvimos muchas jugadoras que hoy en día ya están en otros equipos o en otras ligas haciendo cosas importantes, entonces yo creo que ellos hacen una primera fase de la formación y algo de lo que me ha identificado mucho con Andrés desde que lo conocí, desde que empezamos en 2018, es la formación. A mí me encanta ese proceso de formar jugadoras jugadoras y el ver la evolución. Sabemos que en un proyecto como América y por lo que significa y por los resultados que tenemos que dar, hay que tener pilares fundamentales y que esos pilares estén también motivados en formar y en ayudar a crecer jugadoras es muy importante para nosotros también y gracias a Dios con Carolina, con Catalina y con las otras jugadoras que han ido llegando importantes también les gusta ese proceso, les gusta ayudar, les gusta transmitir conocimiento, experiencias a las niñas y yo creo que eso hace que esa alianza sea exitosa y que no solamente se esté dando en el fútbol femenino sino también ya en el fútbol masculino. Excelente, Marcela, para ir terminando y te agradezco el tiempo. Saque pecho y fuerza en su garganta. Cuéntenos el desarrollo institucional de América de Cali. Integralmente la institución no solamente apunta a sus recursos y su desarrollo en infraestructura en Cascajal, donde funciona el equipo profesional y la gente cree pues que América solamente son los 11 manes y ya no. Hay un desarrollo institucional en la candela, bajo perfil, calladito, pero eso allá le están metiendo la mano. Durísimo, contanos un poquito Marcela y por eso le digo a usted como presidenta y como líder de este y como cabeza de este proceso, que saque fuerza y pecho en su garganta y cuéntenos un poquito lo que se está haciendo en la candela y toda esa inversión en infraestructura y en desarrollo institucional en impacto del fútbol femenino. Bueno, nosotros en la candela desde hace varios años ya tenemos acá todas las categorías de formación, el equipo femenino y la academia. En estos momentos ya estamos en un proceso de terminar unas adecuaciones para todo el tema de gimnasio y zona de recuperación, departamento médico, oficinas para salón de video, de los jugadores y también estamos avanzando ya en la otra parte del lote para tener dos canchas más y quedar con cuatro canchas y espacios de trabajo. Entonces, creo que la metodología y lo que hemos desarrollado en el femenino es lo que estamos puliendo ahora para las categorías de formación. La verdad es que estamos dándole a cada una de las categorías un trato como si fuera un equipo profesional con todas las fases del entrenamiento, con un tema de fuerza, con un tema de trabajo preventivo, con un tema de trabajo central, obviamente muy bien estructurado y con un cuerpo técnico con un muy buen apoyo para que se pueda de cierta manera, aunque es un deporte colectivo, individualizar las tareas y los ajustes y las mejoras para cada jugador. Y ya después un tema obviamente de recuperación, post-entrenamiento, que ya desde estas edades sepan que es meterse al hielo, que es todo el tema de masajes, sepan que es todo el tema de fuerza y que estén acostumbrados a lo que significa estar en un equipo profesional que requiere llegar temprano, empezar con un trabajo de fuerza, después hacer todo un trabajo central, el trabajo preventivo, después terminan y entonces tienen que ir al hielo, tienen que hacer masajes y se van una jornada de tres, cuatro horas de entrenamiento. Excelente. Marcela, esa gestión que hicieron ustedes para la llegada del primer patrocinador exclusivo para el fútbol femenino, nos comentas ahí rapidito un poquito de qué se trata. Sí, bueno, nosotros, Jorge, que es el CEO de Ataraxia, el dueño, es una persona llegada a nosotros, yo lo conocí porque él trabajaba en la Escuela Nacional de Deporte y trabajó también en la Secretaría hace un tiempo que fui para hablar con la Secretaría de Deportes de la administración pasada para que el femenino no tuviera costo del estadio, lo conocí ahí, trabajó un tiempo con nosotros, él no es de acá de Cali, entonces él volvió a viajar a Medellín, pero pues en la creación de Ataraxia que ha ido como evolucionando porque antes era un tema más deportivo, ahorita está desde un tema financiero y como de capacitación de jugadores. Le gustó siempre el proyecto femenino y las categorías de formación y apenas vio la oportunidad, pues obviamente nos quiso apoyar porque lo conoce y cree que ese es el camino para llamar a otras marcas y nosotros también creemos que es así. Qué bacano, ¿ve? ¿No le interesará de pronto a Ataraxia pautar en Campana al Díaz? De pronto, de pronto. Bueno, no sé, yo te pasé el número y vuelve a hacer la propuesta. Excelente. Marcela, la sanción de hoy, aburridor, ¿no? ¿Qué pereza, sí o qué? ¿Por qué estamos sancionados? Estamos sancionados porque en el partido contranacional, en el informe arbitral se habló de agresiones y de cosas a los árbitros. Entonces, pues obviamente hicimos la apelación, pero pues es difícil de pronto poder controlar ciertas circunstancias y situaciones que se presentan, pero también a veces uno siente lo mismo que vos decís, pues que hay cosas que son del fútbol y que se salen de las manos, pero hay otras también que es como que no es igual con todo el mundo, pero bueno, a uno le queda solamente aceptar las decisiones, tratar siempre de evitar este tipo de cosas, ojalá no se presenten más, ojalá el resultado siempre esté a favor de nosotros y hagamos tantos goles que así existan errores arbitrales o pasear algo, pues uno dice, bueno, vamos ganando, no importa. Excelente. No pueda ganar nada. Bueno, numeral, no más sanciones al rojo. Oigan pues, numeral, no más sanciones al rojo. Marcela, excelente, gracias por el tiempo, gracias por la disposición, felicitaciones, vos pues sabes que siempre ponderamos tu labor como directiva del femenino, tu labor como directiva de América de Cali, tu liderazgo en este desarrollo del fútbol femenino, somos conscientes de todo lo que haces y cómo te has guerreado el desarrollo de esta chica, del bienestar para ella, del bienestar para la institución, sabemos que trabajas en equipo, bajo perfil, pero veas semejantes notas que usted da. Jefecita, buen día, que le vaya súper bien, le mando un besote, le mando un abrazote, por acá ahorita en redes sociales le leo un montón de gusanos que la están gallinaseando, porque usted sabe que no faltan los gallinazos, Marcela, se le quiere, se le respeta mucho, muchas gracias por el tiempo, nos saluda a todas las chicas y con toda, hoy a ganar, nos vemos en el Pascual esta noche. Dale, David, muchísimas gracias por el apoyo, por siempre estar pendiente y claro que sí, nos estaremos viendo esta noche. Y no crea que no le va a pedir el número telefónico del señor de Ataxia o como le llame, ¿oyó? Usted sabe que yo he tallado, ¿oyó? Yo te lo voy, dale. Chao, Marcela. Marcela Gómez, la firma, ¿oyó? La patrón, no, es que soy patrona, no, la firma, la firma.